Y debemos de tener la paz y la cordura para darle al pueblo hondureño esa paz y ver hacia un futuro de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Tenemos que hacer una gran Honduras aquí para que el mundo entero nos reconozca como un país que respetamos el voto y somos y respetamos la democracia. Hay que confiar en el gran trabajo y las empresas que las hayan escogido, que hagan bien su trabajo. Sí, papi, ya lo expliqué, pero eso se va a superar. Pero hablemos de cosas positivas. El 95-98 está funcionando bien. Perdón, no me empujen. Me da pena con la gente que está haciendo fila. Voy a hacer mi fila de vida. Yo no lo considero como posición. Todos son amigos y que lo que el pueblo hondureño escoja, elija, así será la voluntad de Dios del pueblo hondureño. Papi, humildemente va a hacer fila entonces para ejercer el sufragio. Ahorita estamos listos para hacer el resultado. ¡Honduras! Solo hay una bandera. Y esa bandera solo es la de cinco estrellas. Solo hay una bandera. Así como la tenés ahí bien. ¡No, papi! Solo una bandera. La bandera de cinco estrellas. Papi, papi. Porque hoy estoy aquí con esta camisa blanca. Paz y tranquilidad y serenidad. A respetar todo. Bueno, acá ya se descontroló la situación. No se le está casi permitiendo a don Nasri Juan Azura avanzar para proceder a ejercer el sufragio. Ya está contestando. Bueno, en este momento miramos imágenes. En un cuadro está Jorge Aldana dando declaraciones. Pero también en otro a la espera de que ejerce el sufragio el candidato del Partido Nacional, Nasri Tito Azura. ¿Tranquilo ha dicho que está? Estoy tranquilo. No me empujen. Vamos a hacer fila. Con su característica forma de comunicarse con los periodistas. Y que respeten a los que están en la fila porque él ve en la fila, Fran. Y eso hay que resaltar. Un ejemplo que da es que él no se salta. Él respeta a las personas que estaban antes que él haciendo fila. Él sigue la fila. Y por ello es que estaba pidiendo que lo dejaran pues avanzar. Porque las personas no podían continuar haciendo fila para poder ejercer el sufragio. Jorge Aldana ya ha votado. Sí. Y allá lo miramos al fondo al candidato del Partido Nacional. Un mensaje de paz, de tranquilidad y de espera del conteo del último voto, de la última acta de cierre en este proceso electoral para definirse quién gana las elecciones. Aun y cuando ya si se cumple con las tres horas después del cierre de las urnas, Francis, el tribunal da a conocer el primer corte, ya se sabrá pues o se marcará una tendencia. Y eso es importante mencionarlo, Ulises, a usted, televidente, oyente, en esa transmisión de Televicentro, de Emisoras Unidas, HRN, a través también de medios digitales. Es importante que usted tenga paciencia. Pero vamos de inmediato a escuchar al candidato por la alcaldía de Libre, Jorge Aldana. La victoria con mucha humildad, con mucho compromiso y con seriedad. Vamos a ganar la alcaldía capitalina, vamos a recuperarla, a transformarla en unidad y es por fin devolverle al pueblo lo que tanto nos han robado. Jorge, ¿qué actividades se vienen para las próximas horas? Bueno, ahora mismo vamos a visitar con Carleton otros centros de votación. Vamos a hacer un recorrido por la Colonia Pedregal, que es una zona muy fuerte para libertad refundación. Y luego otro recorrido de estos centros de votación hasta que al final nos establezcamos en el centro de información del partido para ir conociendo los datos, la información y al final poder celebrar en la noche la victoria del pueblo. Jorge, los reportes barrio a barrio, ¿qué están diciendo a esta hora del día? Votación masiva, votación masiva. Y el llamamiento es, si la gente sale a votar como está saliendo hasta el momento, votando por Xiomara, que nos pone una diferencia abismal. Ese voto por Xiomara y Nasralla debe ser un voto por Antana y Carleton. De esa manera aseguramos la alcaldía, aseguramos la victoria y además recuperamos el Congreso porque la Administración Libre votará en plancha por Libre, la Administración de Salvador Honduras votará en plancha por Salvador Honduras y también por los liberales honestos que están acuerpando esta unidad. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de ganadores desde temprana, desde su candidato contrario? Bueno, ellos están anunciando lo que sienten que viene, así que vamos a dar permiso a una señora que viene por acá. Pero sí, estamos muy contentos por este proceso, estamos complacidos de la elección, de la participación masiva del pueblo. Olman, estoy seguro que podemos comunicarnos tipo cinco o seis de la tarde para poder anunciar la buena nueva en la capital, que sale el Partido Nacional y que lo vamos a rescatar de las garras criminales que hoy nos gobiernan. Tenga la seguridad que esta unidad que hemos concretado del pueblo va a permitir que la ciudad capital, que el futuro de sus hijos, de nuestras familias, no quede en las manos de los que hoy están borrachos de poder. El caudal electoral de Jorge Aldana en la capital, ¿dónde radica? Bueno, en la voluntad de cambio del pueblo. Nosotros hemos apelado a esa voluntad de cambio, nos presentamos como una alternativa de transparencia, de honestidad, de rendición de cuentas. Todo aquel que está harto de la corrupción, harto del Partido Nacional, tiene un solo camino para votar y derrotar lo que es este. Estamos junto a Carleton, en unidad con el pueblo, entre nuestras banderas políticas, hoy abrazadas para darle al pueblo un respiro y una esperanza. ¿Epectativas de este presidente electoral y todo cómo marcha hasta el momento? Hace seis meses nadie daba un peso por este panzón. Hoy nos venga como alcalde de la capital. Estamos ganando las elecciones. Falta mantener todavía la tendencia. Todo voto por Xiomara y Nasralla debe ser un voto de la alcaldía por Aldana y Carleton. Y así sentenciamos y enterramos la cúpula criminal del Partido Nacional. En cuanto a boca de urna, ¿los resultados ya ustedes tienen algunos? Sí, ya tenemos el primer corte a las 9, 9 y 30 de la mañana. Ese corte da una ventaja a Xiomara de 14, 15 puntos. El siguiente corte viene a cerca de las 12 y 30 de mediodía, más o menos, que estoy seguro que o se mantiene o se va a ampliar. Si la gente sale masivamente a las urnas, estoy seguro que este corte se va a ir ampliando poco a poco hasta que la diferencia pueda quedar. Como las encuestas han marcado, 18 o 20 puntos arriba. Xiomara y Salvador, del contrincante más cercano que va a ser en este caso el candidato títere Juan Orlando Hernández. El partido contrario ya convocó a una conferencia de prensa libre. ¿Cuál es la planificación que tiene? ¿Que se puede informar? Nosotros somos muy prudentes con el proceso. Hacemos un llamado a la militancia que se mantenga firme. Así como ha estado hasta el momento. Que no se deje caer en provocaciones porque el Partido Nacional, después de mediodía para abajo, va a intentar cualquier boicot sobre el proceso electoral para armar rebajos en los centros de votación. Cero caer en provocaciones. Ponernos de acuerdo y estar en sintonía con la Policía Nacional, con las fuerzas militares también, para acuerpar la seguridad del proceso, el cuidado y la transparencia. No se van a robar estas elecciones. Por más que lo intente, porque se ven derrotados en la urna, no se van a robar las elecciones. Tenemos representantes en las 2.500 mesas en la capital. Las aldeas, Teucigalpa, Comayabuela. Nuestra vez está bien preparada, bien comprometida y convencida que este es el momento de hacer historia. Lo estamos haciendo con Xiomara y también derrotándolos en la capital. Finalizamos con esto. Funcionó la fusión en cuanto al Partido Salvador de Honduras. ¿Aquí lo están acompañando justamente su representante? Bueno, antes de la unidad, y soy bien franco, antes de la unidad con el Partido Salvador de Honduras, estábamos 5 puntos a la encuesta. Con la unidad con el Partido Salvador de Honduras, nos pusimos 2 puntos arriba en la encuesta. Hoy, no le quiero contar, espere los resultados a las 5 de la tarde. Gracias. Vean ustedes, Jorge Aldana, aspirante a la alcaldía capitalina, que ya está a punto de marcharse. Bueno, y aquí miramos en 3 recuadros que estamos viendo, ya que se acerca a la urna donde ejercerá el sufragio el alcalde de la capital y el candidato del Partido Nacional Narriatura, Francia. Así es, continúa haciendo fila para poder ejercer el sufragio, el aspirante a presidente por el Partido Nacional, algo a resaltar que decía también el aspirante a la alcaldía, Jorge Aldana, es ese llamado a paz, a tranquilidad, a no declararse ganador hasta que haya un resultado oficial. Recordemos que 3 horas después del cierre de las urnas, sería como a las 8 de la noche que se daría el primer resultado. Bueno, mientras continúa en la fila el alcalde de la capital y candidato del Partido Nacional Narriatura, vamos con el ambiente en la ciudad de Los Orzales, San Pedro Sula, con Zulma Tomás. Zulma, adelante. ¿Cómo está San Pedro Sula en este día de fiesta electoral? Gracias, ubicados en la Escuela Guía Técnica número 3, Francisco Morazán, Televisentro y Emisoras Unidas, cobertura total. Y bueno, las personas han llegado muy temprano hasta este centro de votación. Ustedes pueden ver ya las largas filas que hay aquí, con cierto grado de malestar, porque no se inició como ya se había dado a conocer a las 7 de la mañana, incluso cerca de las 8 de la mañana, y aún hay muchas personas aquí que no han logrado votar porque se está pendiente, pues están pendientes aquí de que, bueno, por lo menos ya ingresaron a la escuela. Bueno, hubo cierto grado de malestar más temprano porque se tardaron en abrir este centro de votación. Bueno, buenos días. La verdad es que cuando yo he trabajado ayudando en política, ha sido a las 7 de la mañana se ha iniciado, pero ahora estaban diciendo ahí el guardia de la escuela que no abría porque en una mesa no había venido un presidente. Y parece que no están preparados porque sabemos que si no está el presidente, está el suplente. Y si no está el suplente, está el vocal. Entonces nos tiene que atrasar. Imagínate qué hora es. Y hasta hace poco iniciaron la votación. Usted está listo y preparado y haciendo ese llamado a la población hondureña de acudir a las urnas y que, bueno, se desarrolle todo esto en paz. Pues es lo que necesitamos para que esto cambie. Por lo menos en mi familia, gracias a Dios, pues, ya me llamaron unas hermanas que están en otra escuela en la Soledad, donde allá ya están agarriendo el pueblo sufragio. Entonces, qué bueno, va. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Rigoberto Baide Pérez. Bueno, don Rigoberto Baide es una de las personas que desde muy temprano ha asistido a este centro de votación, Escuela Guía Técnica Número 3, Francisco Morazán, donde muchas personas se aglomeraron en horas más tempranas, precisamente en espera, pues, de que se abriera este centro de votación. Ya, pues, dentro de lo que cabe, ya se ha comenzado, ya varias personas han ejercido el sufragio. Y bueno, pero sí es la asistencia de bastantes personas que están llegando hasta este lugar. Son nueve, nueve maletas electorales las que van a estar en este centro educativo, alrededor de 2.700, 2.800 personas las que se esperan acudan a ejercer el sufragio a este lugar. Con este reporte, compañeros, regresamos con ustedes y recuerden ustedes que nos están viendo en pantalla. Gracias.